El océano es la solución al cambio climático. El océano puede absorber hasta el 50% del dióxido de carbono que producimos y produce más del 50% del oxígeno que respiramos. Entonces un océano sano es vital para la vida humana. La valoración que hago de esta conferencia es muy positiva. Realmente ha sido muy interesante y haría falta más actividades en esta línea para concienciar a la población en el uso respetuoso y pensado que hagamos de los plásticos. Porque como nos han explicado, todo tiene consecuencias y el fondo marino lo padece y al final lo padecemos también todos los seres vivos. ¡Gracias!